Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo mal Estoy viendo mal sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Dime las paredes de tu laberinto Hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ganar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Su lugar es favorito Tu lugar es favorito Tu lugar es favorito, baby Deja que me sube pasar tu sube este pelo Hasta provocar tu escrito Si te pido un beso, ven dámelo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa bella está buscando la misma Me empiezo a hacer mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Debo ese amorento, debo ese alaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Por las paredes de tu laberinto Hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero calmar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorito, favorito, baby Deja que sube pasar tus olas de pelo Hasta provocar tus gritos Que unires tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas gritan y vendido Para que no se yo se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Si eres amigo acá Deja que sube, sube, su favorito Por favorito, favorito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Vamos a provocar tus gritos Que unires tu apellido Deja que sube, suave, 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 suave